Las víctimas del atentado Alvar Las Playas de la madrugada del 9 de marzo tenían nombre y apellido. En este, el primer aniversario de aquella noche, su familia, amigos y la ciudad entera los recuerdan. Eran amigos, hermanos, padres e hijos. La familia de Edgar Omar Terrazas Granados reveló que él era un joven abogado con toda la carrera por delante y que sobre todo amaba la carrera de derecho. Omar, un joven amado por su familia y amigos. Sí, mi hijo era el licenciado Edgar Omar Terrazas Granados. Que él, pues, le pasó en ese momento. Fue muy triste, pero no salió adelante. Y darles ejemplos y, pues, viendo la situación que tenemos en esta ciudad y en todas las ciudades. Pero aquí, como está muy visto todo, hay mucha violencia. Entonces, que tengan mucho cuidado con sus hijos. Luis Pérez acababa de cumplir 23 años de edad. Era un joven trabajador. Había terminado sus estudios y, según su papá, era un hombre de bien. Esa noche salió a trabajar como de costumbre, pero no regresó. Me hablaron que había habido una balacera ahí en el bar Las Playas y le quitaron la vida a mi muchacho. 23 años tenía mi hijo, José Luis Pérez Barrón. Hijo, era mi hijo y era buena gente el muchacho. Se portaba bien. Guti, como le llamaban de cariño, un joven que estaría por cumplir 31 años de edad, amaba a sus amigos, amaba la vida y amaba disfrutarla. Creo que él era muy social. A él le gustaba mucho siempre relacionarse, andar con sus amigos en las fiestas. Y, pues, sí, era muy conocidillo porque, pues, él siempre, no sé, tenía ese carisma que a todo el mundo le caía bien. Y creo que, pues, él luchó por algo que, pues, su carro, su casa. Entonces, pues, tú sabes, para todo eso, pues, hay que sacrificarse, ¿no? Entonces, creo que le aprendí eso. Que él era una persona así, no luchó nada. Yo lo único que, el mensaje que doy es que, pues, poco a poco, yo sé que es doloroso, pero tenemos que salir adelante. Porque, más que nada, por ellos. Ellos creo que no les gustaría vernos tristes o ahí tirados. Pues, al contrario, ellos quieren que, pues, sigamos realizando nuestra vida. Salamanca recordará a las víctimas del 9 de marzo del año 2019. Una noche afligida como tantas que ha tenido esta ciudad en los últimos años. Con imágenes de Santiago Gámez, en Indira González, reportera, Meganoticias. Quiero llorar. Ya, Cheli, ya no me estés grabando, por favor, ya, ya paso.